Bueno, pues muchas gracias a todos. Y ya, mira, por acá me dice, Mitch, YouTube hasta 817 mandó la notificación. Sí, Lupita, pues ya sabes que anda medio rara esta cosa. Pero bueno, gracias a todos los que se conectan. Nos vamos rápidamente con la información porque, oigan, en verdad no me gusta empezar con tristes noticias, pero qué onda con el grupo Mirror. Este grupo de Hong Kong que ayer, pues, dio mucho de qué hablar porque se hizo un video viral en donde, pues, salen ellos dando su concierto, ¿no? Salen dando su concierto, salen dando su concierto, salen bailando. No puedo poner la imagen donde cae la pantalla porque es una imagen fuerte y la misma plataforma me cancela el video. Pero ustedes seguramente ya lo vieron. En donde están estos muchachos dando su concierto acá, bien padre, y una pantalla, pero de cuántas pulgadas. Es una pantalla enorme. Esas pantallas que ven ahí arriba que son para, efectivamente, para concierto, que son de muchas pulgadas. Paz, que se le cae encima al pobre muchacho de, de, ay, estamos viendo el momento en donde le está cayendo la pantalla y, pues, literal, este, ¿cómo se llama? Pues, se le va, pues, encima le cae. Y todo el público, no podemos poner el video por, por respeto y porque obviamente está muy fuerte y la plataforma lo cancela y lo censura. Pero en verdad, chicos, es un momento tan desgarrador, es un momento tan fuerte, tan triste. Yo me pongo a pensar, pobre los papás del muchacho. Imagínate saber que tu hijo anda trabajando, realizándose, haciendo lo que le guste y ahí que le cae una pantalla. ¿Qué digo? Pues, voy a pachar culpas, pues, ¿pa quién pasa? A ver quién fue. Pero, pues, imagínense nomás, estuvo bien fuerte. Yo, yo ayer me, me, me puse muy triste por esta situación, pero bueno, a lo que voy. O sea, dije, no, que, no, que este sentimiento no entre a mi, a mi casa, que no entre a mi casa. Y me puso a orar por el chavo. Le dije, Dios mío, ayúdalo, protégelo, ponéndome triste, que se vale ponerse triste a veces. No digo que no hay motices bien fuertes, o ya hay cosas que nos duelen. Pero digo, pues, mejor hacer oración y a pedir para que el chavo salga adelante y salga bien, ¿no? Entonces, híjole, me, 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 me sorprendió mucho. Me quedé en shock. Ahora sí que en realidad, ver esta imagen estuvo bien, bien fuerte. Tengo un peligro que el chavo, pues, no, no murió. Yo, yo pensé, dije, no, pues, ya lo partió la cabeza. No, dije, el chavo ahí quedó. Yo pensé, la neta. Pero no, que está muy grave y que no ha respondido. Yo no sé qué tan bien vaya a quedar. Digo, con toda la sinceridad del mundo, no sé qué tan bien quede alguien después de este tipo de golpes. Pero siempre lo he dicho, la oración es. Yo he visto gente que ha pasado unas cosas fuertísimas y que cuando tienen fe y hay oración y hay dos o más estemos orando en el nombre de Jesús por esa persona, pasan milagros. Entonces, no hay que perder la fe. Híjole, fue una sesión ahí bien, bien complicada con esos muchachos. Ojalá. Digo, pues, es que ya, ¿de qué sirve? Ay, es que fueron los de la producción. Ay, es que ya no sirve de nada, chicos. Aquí hay un afectado y aquí lo que resta es no buscar culpables, sino ver, pedir por esa persona, pedir por este muchacho. El grupo Mirror que desgraciadamente, pues, vivió esa terrible situación muy, muy fea, ¿no?